Hola que tal gente de Youtube, hoy comenzamos un video del cual no pensamos que algún día fuera a llegar cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia como que nuestro subconsciente nos dijo esto va a ser para siempre aquí estamos en el México bello y feliz y López Obrador siempre nos va a proteger a los mexicanos pues como tal la realidad siempre supera a lo que nosotros queremos y es que hoy fue el día de la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador un día que muchos ansiaban para bien y otro día que otros ansiaban para mal la mayoría de las personas eso si quisieron mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que esta despedida les va a poner algo tristes sin embargo bueno es importante saber y ver que es lo que nos dijo a nosotros los mexicanos vamos a ver este extracto donde Andrés Manuel López Obrador sale de su última mañanera nos hicieron lo que el viento a jugarse adiós adiós vamos a desayunar vámonos a desayunar que el pueblo de México es amoroso amoroso que es el mejor pueblo del mundo nuestro pueblo que le tengan siempre mucho amor al pueblo y si no alcanzan a querer al pueblo que cuando menos lo respeten que no lo ofendan que no lo ningunen adiós adiós y así fue como se despidió el presidente Andrés Manuel López Obrador dándole un mensaje a los jóvenes políticos que es lo que le preguntan cuál es el mensaje que le deja a los jóvenes políticos pues ese nunca ningunear al pueblo y es que si no llegas a amar al pueblo al menos respétalo y nunca lo ningunees algo muy importante que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a un presidente hasta el lunes verdad a la madrugada del lunes deja de ser presidente pues dice que el pueblo de México es muy amoroso entonces hay como tal pues es una bendición también gobernar a un pueblo como el de los mexicanos que somos un pueblo que se da a querer pues bueno gente este es el último mensaje que nos deja Andrés Manuel López Obrador en su última mañanera fíjense que en este video al menos yo quería o le estuve pensando en decir bueno hago un video más largo cambio la nota etcétera como ustedes siempre han visto que lo hago pero la realidad es que este momento que nos deja Andrés Manuel López Obrador pues que es de su última mañanera algo que ya no vamos a ver con nuestros ojos más que en grabaciones ya nada de en vivo pues dije hay que dejarle el el video totalmente independientemente de que quede corto o quede largo hay que dejárselo como tributo al presidente Andrés Manuel López Obrador porque como les digo ya es lo último ya no ya no va a haber mañaneras entonces como que mezclar el video con otras cosas le quitaré le quitaría ese ese tono de de exclusividad a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo pues bueno como ustedes pueden ver estaba ahí un poquito molesto al principio dice nos hicieron lo que el viento a Juárez es que una periodista ahí le estuvo las últimas preguntas como que le estuvo un poco molestando con las cuestiones de la oposición etcétera entonces él termina un poco molesto con la periodista y le dice bueno nos hicieron lo que el viento a Juárez porque cierta revista parece que es una extensión del pan etcétera y por eso él ya comienza diciendo nos hicieron el viento a Juárez y es cuando ya comienza su despido pues es que obviamente si es tu última mañanera no te van a estar haciendo enojar ¿verdad? ya sabemos que López Obrador siempre fue un presidente bastante tolerante pero como dice el dicho una cosa es ser bueno y otra cosa es ser pensantivo ¿verdad? entonces muy bien por el presidente pues ya lo vemos yéndose y pues en estos días se viene fiesta señores ya con la toma de protesta de Claudia Chemban como como presidenta de México van a tener ya ahora sí que mucha agenda los políticos van a estar viniendo representantes de otros países algunos presidentes algunos primeros ministros algunos primeras damas como ese por ejemplo el caso de Estados Unidos que no va a poder venir Joe Biden pero que todo todo mundo pues manda sus representantes excepto España que ya sabemos que estuvo ahí el el problemita este de que no se invitó al rey de España entonces España no va a mandar representantes bueno no se invitó al gobierno de Ecuador no se invitó al gobierno de Perú todo esto ya lo sabemos pero bueno los políticos mexicanos van a traer una agenda bastante llena en estos días que pues lo más importante es empezar a cubrir esos preparativos para lo que es la toma de protesta de Claudia Sheinbaum desde lunes van a ellos estar teniendo comidas inclusive él mismo lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice que que va a tener el lunes reuniones con ciertos presidentes de diversos países van a tener ahí una comida van a tener charlas y todo eso pues obviamente él mismo lo dice de lo que siempre se habla de hermandad entre países de la cooperación entre ellos mismos etcétera etcétera entonces como tal pues ya en estos días vamos a seguir informando obviamente sobre los sucesos que acontezcan a México pero obviamente va a estar muy centrado ya en el entorno internacional al menos estos días y vamos a ver pues qué declaraciones empiezan a hacer los presidentes de todos los países europeos presidentes americanos latinoamericanos inclusive asiáticos vamos a ver también qué declaran los chinos etcétera no sé muchas cosas bastante interesantes Rusia aquí en manda etcétera pues bueno todo esto lo vamos a estar cubriendo estos días sin más pues larga vida al presidente López Obrador ahora sí la pregunta dónde irán las golondrinas se irá a Palenque o seguirá viviendo en la ciudad de México ya solamente el destino nos lo dirá pues bueno gente esta fue la nota de hoy espero que les haya gustado ya saben yo soy Mora Informa si les ha gustado la nota suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios abajo yo voy a seguir cubriendo noticias todo el día en ex que ya saben estoy como Mora Informa y bueno nos vemos hasta el siguiente video gente les mando un abrazo y adiós adiós adiós